Si tú quieres ser un hombre, solo tienes que aprender Asistir a los estadios y cantar con la otra piel Si tú quieres ser un hombre, solo tienes que aprender Asistir a los estadios y cantar con la otra piel Si tú quieres ser un hombre, solo tienes que aprender Asistir a los estadios y cantar con la otra piel Si tú quieres ser un hombre, solo tienes que aprender